¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! Vale, es la segunda semana de entregas finales y ya tenéis subido, que lo subí ayer, el vídeo de la semana 1 en la que os enseño cómo hago los trabajos y entrego pintura. Y ahora mismo pues estamos yendo a clase de diseño gráfico. Hola, ya estoy en casa, se acabó la clase de diseño, mi malévolo plan me ha salido a la perfección y lo hemos conseguido. No voy a examen. Vale, next, el espejo. Mirad, estáis, para la escultura que tengo que entregar mañana, mañana. O sea, hoy tengo que hacer tres collages que me faltan y la escultura. Quiero echarme a dormir, pero son las últimas entregas. Pero no puedo más, de verdad. Pues así está la caja. Y va a llevar un espejito por aquí, por el centro. Y tengo que ponerle clavos y cosas. ¡Oli! Ahora mismo le estoy clavando una frutilla para usarlas de punto de anclaje de una cuerda de brazo. Y ya me he llevado el primer martillazo. Llevo cuatro, o sea, poniendo la cuarta me he llevado ya el primer martillazo en el dedo. Buenos días, es martes y es el último día de entregas. Ya hasta el 24, pues no tengo otras entregas. Y voy tarde. Tengo que llegar a la facultad a tiempo para poder montar la escultura, que tengo que presentarla ahora. Le acabé ayer, es que ayer no grabé nada más porque... Vaya día. Vaya día. A la tarde tengo entrega de 10 colas de dibujo, que ¿tú lo has hecho? No, yo tampoco, no los he acabado. Tengo nueve, bueno, ocho y medio. Estamos en la facultad, ¿vale? Eso es la instalación de una amiga que coge todo esto y por aquí. Ese es el taller del técnico, que el técnico se ha ido contando de no escucharme. Y aquí está la mía. Que ya he visto un sitio donde ponerla, que está, toco ahí. Pero tengo que hablar con el técnico a ver si lo tiene pedido alguien. Que de todas formas, en plan, si llega la hora de exponer y no lo he colocado en ningún lado, yo lo voy a colocar allí. Y ya sabes, si era de alguien, pues lo siento. Vale, la exposición fue un éxito. No sé si me escucharéis bien porque estoy fuera. Como podéis ver, y hace un poquito de viento. Pero la exposición ya la he hecho. Fue bien, son la una menos algo. Y voy a comprar un... Verá que me caigo. Un pollo asado. A lo mejor no es la comida más achetí del mundo. Pero me apetece un pollo asado. Y aquí en el Arcan Pueblo los venden, así que lo compro. Voy para casa y tengo que ponerme a seguir con los collages. Llegué a casa sobre las 2, son las 3 y media. Voy a la entrega de dibujos. Me he cambiado de ropa porque me he quitado la sudadera, ¿no? Porque hacía calor. Y me arrancaba los pelos por llevar a las horquillas y tal. Entonces una con cremallera. Y ahora resulta que hace más frío. Pero bueno, llevo el iPad y llevo el Mac para mientras que espero ponerme a trabajar en otra de las muchas cosas que hay. Y cuando entregué esto, no tengo más entrega hasta el 24. ¿Qué ganas? Dios mío. El autobús llega en 4 minutos. Creo que me va a tocar correr por mi vida. No, cada día lo pierdo más, más... Hablemos de la humillación, que es perder 3 autobuses en un día. Vale, les estoy haciendo unas pequeñas preguntas a ChatGPT y pues ya lo que me queda para entregar son memorias. Mañana... ¡Ay! No lo he dicho. No lo he dicho. Me han dado una nota. Me han puesto la nota de historia del trabajo de San Blas. Y nada... Una nota muy humilde. Bueno, que me queda hacer las memorias. Pero no me estresa porque hacer memorias es como muy chill, muy muy chill. Porque es como en el sofá, con el pijamita... Haciendo... Maquetando fotitos, escogiendo tipografía... Nice. Mañana no tengo clase, así que mañana va a ser día de memorias, creo. Mañana no tengo clase, así que mañana va a ser día de memorias. Había quedado a las 10 y media con mis amigas. Y son las 10 y media. Así que me voy a hacer un moño volante. Lo más rápido que pueda. Y me voy... Y me tengo en la cociente. Vale, llegué a casa y me he puesto a mirar cosas del pedido de Yeezy y ha desaparecido, así que le estoy escribiendo a Yeezy. Porque DHL me ha dicho, escribe a Yeezy que no tenemos nosotros el paquete. Una puta locura. En plan, como encima de las Yeezy, pues no sé dónde mi talla, me mata. Hoy es viernes, sé que no me he pasado por aquí. Estoy editando este mismo vídeo. Y me he quitado ya el porfolio de pintura. Mira, mira todos los cuadros. Ahí. Estos tres primeros son del primer cuatro y, ¿vale? Los buenos vienen ahora. Bueno, este tampoco es muy bueno. Espérate, espérate. Este sí me gusta. Este me encanta. Es un tigre con tribales. No sé, esa es muy guay. Este, que creo que es mi favorito. Es el más grande. Y este, que es el último. Y ya pues un texto, los bocetos, bla, bla, bla. Una cosa menos. Hoy es sábado. Se me va a pasar el fin de más rápido de lo que pensaba. Y tengo que ponerme hoy a trabajar en el libro otra vez más. Porque tengo que cambiarle la portada. Pero lo vamos a hacer en plan aesthetic, chill. Así que voy a desayunar. Y ahora con musiquita nos ponemos a estampar peces. ¡Looktita, que ya 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 se reviste un científico! ¡Gracias! 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 Te podría decir que me estoy planteando cortarme el flequillo, pero no me lo estoy planteando. Lo he decidido. Y tú no confiabas. Me ha quedado perfecto. Ya lo que me queda por hacer son unos trabajos teóricos con el ordenador que creo que va a ser un poco rollo enseñaros. Así que os dejo por aquí el blog de esta semana. Te dejo una lista con más blogs universitarios. Y si te ha gustado no te olvides de suscribirte y darle like. Nos vemos en el blog de la semana que viene. Bye. ¡Activa la campanita!